Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un video del canal, estamos aquí una vez más en un revisado de una casa mancraftiana en esta casa sería otra casa que se llama casa moderna, bueno es que realmente no sé exactamente como se llama porque en el mundo, o sea en la carpeta se llama mansión 2 y tal, no sé un nombre poco original quiero ver cómo se ve esto de noche, se ve muy iluminado, eso me gusta es que como que las personas no tienen mucha originalidad, cuando le ponen el nombre entonces siempre ponen mansión moderna, casa moderna, mansión moderna 2, casa moderna 2 y tal, es como de, ay por dios todo el mundo le pone ese nombre, me gusta mucho este juego que hace con los árboles la verdad está muy bien aquí debajo, ajá, es lo que iba a decir, yo pondría el uso para que se ilumine, por ejemplo si agosto de noche, esto está iluminado bien ok, voy a quitar esto y vamos a entrar a ver que hay, por aquí tendremos pues una entrada y tal, aquí hay un lugar que es como para, este es una del 8, eso lo que dice, que tiene ropa inrompible, aquí atrás vamos, ahorita voy a ver lo que hay por acá, este entramos por aquí, aquí hay una puerta si, esto no sé exactamente por qué no le llevan simétrico, pero bueno, o sea es una fuente que va más si hacia acá que hacia allá y tal, pero aquí es un lugar donde te puedes sentar a ver el horizonte, por aquí es otro lugar donde te puedes sentar a mirar tu casa, yep, ahora estas si son la puerta de las puertas, porque las otras no están protegidas, aquí este justo cuando entras, verías, es que la verdad esto si está muy moderno, verías por ejemplo este tipo de sofá, tú te sientes aquí, te pones a ver la televisión, esto es una mesa, una mesa moderna que está muy bien iluminada, además que, no sé, se ve muy bien, además esos, este, ese hilo también se ve bien, y tal, aquí hay un, tocadiscos, lo que sonido, esto sería la televisión, solo que es de la nariz, en vez de la nariz, es de la nariz, por cierto, había tenido un disco que había hecho, que había personalizado, no sé qué pasó, creo que era, no, es que creo que era este roto, o este negro, lo que pasa es que no sé si, no, no lo volví a cambiar, bien, pues vengo por acá, acá también esta serie de cofre, este, la verdad está muy bien, está muy bien, muy bien pensada, no sé por qué me trabo, porque es que tú puedes venir por aquí, por ejemplo, esto te sirve de decoración, además que si ocupas algo, pues aquí lo guardas, si ocupas algo para rápido, por cierto, esto no lo enseñé, aquí hay estanterías, estanterías que no están de un modo totalmente simétrico, pero igual se ven bien, más cofres, aquí uno de estos, ahí pensé que se cerraron las camas, porque tiene esto también, así que no sé realmente qué quiere asemejar, pero igual se ve bien, por acá, esta otra mesa también me encanta, o sea, ponen hilo aquí de abajo, a ver, a ver, ponen hilo de esta manera, de esta manera, de tal manera que cuando pones tu alfombra, se pone encima y pareciera como si está volando, y tal, y la verdad se ve muy bien eso, todo esto, y tal, es que no sé, esto está muy bien, incluso pondría iluminación ahí debajo y también se vería muy bien, pero bueno, este, eso no lo había visto, hace una figura extraña, pero se ve bien esto, con escalones de cuarzo y cuarzo, y bloques de cuarzo y tal, ah, bien, ok, y esta mesa da justo hacia afuera, o sea, tú puedes ver de aquí la piscina y tal, se mola mucho, ah, primero vamos por aquí, por aquí encontraríamos un lugar que asemeja hasta anterior, por ejemplo, tú vienes aquí y pones una cosa, tal, y aquí pones más cosas, y tal, o sea, realmente no, no es para eso, solo que, o sea, en Minecraft vainilla, tú tienes que usar tu imaginación para que sea bien, este, es que aquí hay muchos cofres, no sé por qué están de esta manera, pero bueno, al tipo le gusta mucho como dar cofres, por aquí, entonces, esta sería como una librería, tú guardas tus cosas, y aquí hay una salida, ajá, donde hay otro bloque de sonido, aquí hay unos sofás donde tú te puedes sentar, esta es la mesa más sencilla que he visto realmente, o sea, porque las otras están como que muy buenas y tal, aquí hay un lugar donde te puedes lavar las manos, o sea, realmente es un caldero, pero tú tienes que usar tu imaginación, y aquí, este, un lugar donde te puedes, este, cocinar, pues no sé, un bistec, aquí, y se te cae, sabes, me refería a ponerlo justo ahí, ajá, calienta, después lo tomas y tal, y te lo comes, a gusto de día, por aquí, que más, es que esto la verdad se ve muy bien, o sea, se ve muy bien los juegos, este, con escalones, piedra brillante, más escalones y tal, aquí son, este, lanas, o sea, realmente es una lana, completa, solo que se va a la mitad, porque son esas dos escalones, así que, se ve muy bien, aquí te puedes, este, puedes acostar, supuestamente, y ver la piscina, se toma el sol, y tal, está muy bien pensado, aquí es una pequeña piscina, como para la gente importante, y aquí, dios, 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 y aquí es una piscina para la gente que hizo, la gente que se cuela a tu casita, y se supone que por ahí se va al agua, hasta pensó en un tipo sumidero y tal, de, aunque debajo de aquí no hay nada, no, 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 solo es esto, solo es esto, ok, no, 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 esto no va a, dios, 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 dios tampoco dios así entre por ahí y por allá entonces por aquí no he visto aquí lo que habría sería el tipo automovil hotel un lugar de trabajo si es que no encuentro otras palabras para describir eso este es un lugar donde tú puedes venir y seguir trabajando y tal el cofre de Lendero el cofre de Lendero la verdad se ve muy bien este hacia acá que hay una salida a la piscina ok entonces ya descarto una puerta por acá hay una salida hacia acá bien entonces esta puerta para que no se ha terminado es el área de trabajo entonces acordamos y por acá enfrente no por acá al lado se le enseñe entonces lo que falta es ir hacia acá a ver por esta zona también hay otra hay un lugar así que es tipo la cocina lo que pasa es que siempre lo he dicho se ve muy bien cuando usan esta lona esta lona de color rojo dije lona este porque no sé como que usarlo con un piso que es más o menos oscuro se ve bastante genial esta es otra como mesa muy muy moderna es por aquí aquí están los lugares donde te lavas las manos donde preparas la comida y tal digo donde preparas las bebidas y por acá estaría la subida lo que pasa es que este es un mundo super plano así que aquí intentaron hacer una bajada sólo que hasta aquí llega el mundo o sea después de esto estará nada así que pues si lo haces en un mundo o sea si copias esta dios si copias esta idea como decía y este lo haces en un mundo en supervivencia pues puedes poner algo de bajo aquí subiríamos y otra planta dios está muy grande esta casa entonces voy a hacer esto más rápido aquí subiríamos en un lugar como de meditación donde tienes muchos libros aquí y tal por eso otra puerta otra alberca no estos son como los baños si ahí está un retrete aunque lo había visto así con uno de esos para este un portal de lente donde se ponen los ojos y un lavamanos puede ser aquí es un lugar donde tomas la ducha por acá esta otra vez es que esto se ve bastante aquí también se ve muy bien como juego con las alfombras esto no sé por qué está aquí pero bueno esto de hacia abajo este es otro lugar de relajación este es un lugar para las personas más perros y aquí bien este comercio si estarán aquí otro lugar está asemeja como una cama sabes donde tuve esta televisión si si hago esto de noche donde quedaría la luna bueno no quedaría la luna por aquí pero igual se ve muy bien esto de la oscuridad por aquí hay una salida una terraza también otro lugar para tomar el sol otro lugar para este descanso y tal se supone que hay hay también eso se ve bastante genial es que juega muy bien también con los escalones haciendo estas figuras están extrañas y geniales y se supone que hay algo más arriba creo no pues sólo subes aquí y aquí podrías construir algo más pequeño y tal bien pues prácticamente esto sería todo les voy a dejar en la descripción el link de descarga porque la verdad esta mención está bastante bastante genial es muy muy moderna y mola bastante se los voy a dejar en la descripción y nada pues eso sería todo y nos vemos en el siguiente tiempo de revisado o noticia mancraftiana hasta la próxima adiós quiero caer quiero caer quiero caer